En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La conservación de la Reserva de Bosques de Ollamel en los estados de México y Michoacán es esencial para salvar la migración de la mariposa monarca, advirtió en Michoacán el experto en el tema, Lincoln Brower. Pero el principal problema que enfrenta la monarca no está en México. El científico estadounidense asegura que los agricultores de Estados Unidos fumigan sus tierras y eliminan todo el follaje nativo con el que se alimentan las monarcas en su viaje a México. La bióloga conservacionista Karen Oberhauser, que recientemente recibió el premio de la Casa Blanca por su labor en favor de la monarca, dijo que la gente debe participar en la ruta de la mariposa y salvarla del hambre. La planta blanca conocida como algodoncillo es el principal alimento de la monarca en todo su viaje. Los científicos advierten que rescatándola se puede salvar a la monarca. Ambos expertos abrieron el simposio internacional sobre la mariposa monarca que se realiza en Morelia, organizado por los gobiernos del Estado de México y de Michoacán. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV.